Siempre vamos a estar al lado del pueblo alteño. Como universidad, siempre vamos a estar con nuestros papás, con nuestras hermanas. Como universidad les pedimos también tener una sola fe joven, de unidad. Y que sean los mejores hombres y mujeres que estorben ustedes. Y nosotros estamos esperando eso. Les pedimos que no se disputen, no se peleen entre distritos o entre barrios. Eso es donde nos ha llevado ahora. Y con Dios estamos también reaccionando un poco tarde. Algunas cosas están pasando en el país. Renovación evidencial. Nueva, nueva, nueva fe joven. Y por supuesto coordinar desde nosotros.